Hola, buenas. Bueno, comenzamos la aventura de la salida del domingo. Mi suegro que se ha venido en bici, que me hace de liebre, pero ha desaparecido, está por allí. Yo me he parado y como es el camino, ahora lo pillaré. En la subida, en la bajando, pero en la subida lo pillo. Y, pues, me he dado caña y la idea es ir a la fuente de Santa Eulalia, que está al lado de la iglesia de Santa Eulalia, y creo que saldrá entre y de vuelta aproximadamente 27, algo así. Pues venga, pues corto y luego sigo. No, ah, no, no ha cortado. Menos mal, menos mal que ya graba. Ostras, lo que me ha costado. Llevo el móvil para que pese menos, acopla el palo y... joder, lo que me ha costado. Que vaya esto fino. Bueno, comenzamos ruta. Llevo ya uno y medio, dos. Y nada, vamos a hacer la fuente de Santa Eulalia. Sant Eulalia de Rosana, sí. Y al lado de la iglesia iremos hasta ahí, volveremos y saldrá unos 27. Y no hay mucho más. He salido ya tarde, no hay media o por ahí. Y nada, mi suegro va por delante, que se ha venido con la bici. Y ahora intentaré pillarlo porque me voy parando tanto con el móvil y ya veremos. Pues venga, proseguimos. Parece que grabamos. Bueno, a ver si queda bien. Porque esto con el móvil, al final lo que gano en peso, lo tienes que pagarme. Bueno, pues aquí seguimos. Llevo 3,700. Y esta es una rutilla muy típica que hace toda la gente pasando. Ya iremos a parar acá en Costa y Calartigas. Están juntas las dos coordinaciones. Hay tres kilómetros de este camino más o menos, dos y pico. Y nada. Hemos cogido la ruta fácil porque mi suegro viene en bici y ha preferido hacer esto que la cola de caballo. La cola de caballo, aquella que os digo, está muy bien. Es bajada ahora. Luego sería subida. Pero bueno. Y nada, por aquí. Porque yo tengo otra realidad que a veces bajo. Ahora lo pillaré. Aprovechar de que va al mando. Bueno, pues paro. Otro poco de grabar. A ver si quiere parar esto. Ok, grabamos. Me acaba de pasar mi suegro, ¿lo veis? Me acaba de pasar. Pensaba que le llevaba más ventaja. Viene subida. Bueno, paro y ahora lo pillo. Venga. Bueno, aquí vamos. No me engañas. A ver si puedo apretar. Vamos a parar un poco, que hay un poco de subida. A ver si lo pillo. Entonces aquí se mueve más. Pesa menos. La estabilidad es peor del móvil. A ver si es así. A ver si es así más o menos. No se mueve mucho. A ver ahora, sí. Ahí, ahí. Es que aquí no tengo display. Calcula, ojo. ¿Dónde está grabando? ¿Dónde está grabando? Bueno, ya lo estoy pillando. Pues toda la subida ya. A ver si se ve. A ver si está posicionando un poco mejor, pero ya digo, vibra mucho. El aire lo empuja, lo mueve lateralmente. No, no va muy bien. ¿Qué tal quedan los pies? No sé si se ve. Sí, pero vibra, vibra. No va bien. El próximo día me trae la cámara, aunque pese un poco más. El tiempo que pierdo entre desbloquear la pantalla. Poner lo que se me queda. Grabación en espera, coño. Grabación en espera. Y tengo que pararme totalmente. Luego no tiene display. Con la cámara iba viendo exactamente lo que enfocaba. La cámara iba mejor. Pesaba más que a mí iba más equilibrada por el peso. Ya lo estamos pillando. Me dice que me pase, que lo pase, me parece. Espérate que lo pille. Vale, para un poco. Bueno, pues ya estamos llegando a la fuente. En realidad van a salir menos kilómetros porque hemos cogido la ruta de, no la cola de caballo, que es tierra. Tierra. Me ha cogido Bocalártica, sería corta bastante. Así que... Supongo que a la fuente con 11 o 12 estaremos. Ya un 9-600. Y nada. Aquí grabaremos al compañero. Quienes por aquí tranquilo. No es mal que va tranquilo, si corriera no me ha pillado. Bueno. Pues nada, allí delante lo que veis ahora, así un poco sería al fondo. Para ahí estaría San Miguel del Fay. Que también por aquí se podría atajar y metérselo un poco, bueno. Sería complicado, pero bueno, nos llevaría allí. Venga, pues paro y sigo corriendo. Aquí os presento mi maquinilla. Más antigua que no veas. Pero bueno, lo único que tiene bueno es el amortiguador trasero. Es lo único que es un roso de estos regulables, un bloqueable. Es lo único bueno que se lo cambié. Lo demás, todo malo. Pero bueno, voy a hacer una grabación de la iglesia. Un desrecuerdo para mi suegro, que él... Ahora viene de entrar, de darle una visitilla. Bueno. ¿Qué pasa, men? Pues nada, ya he estado volviendo. Nada, hemos parado un poquillo allí en la iglesia. Me he hecho una foto de la super bici. La estoy vendiendo, si por dos mil euros, yo creo que la suelto, ¿sabes? Barata, ¿eh? Bueno, y... Lleva 12 kilómetros. Una hora 17 más o menos efectivo. Porque he parado para estar allí haciendo fotos y todo en la fuente. La fuente está seca, como siempre. No hemos podido llenar agua. ¡Qué bien! Y nada. Pues aquí. Subiendo la cuestecilla. Y... Y nada. A ver... Si sale. El objetivo... Pillar a mi suegro. Que la subida se baja. No siempre, pero a veces sí. El objetivo es pillarlo. Venga. Pues bueno. Continuamos luego. Voy a darle que se me va, que se me escapa. Puesta abajo. No había ni quien lo pille. No sé si no se mueve. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha ido la gorra! ¡Ja, ja! Mira lo mal que la llevo atada. ¡Vaya tela! Mira lo mal que la llevo atada. A ver si no... La pierdes. Bueno. La gorra no es para velocidad. Puesta abajo. Bueno. Mira. Este sí que corre. Lo va a pillar, ¿no? Lo va a pillar, lo va a pillar, claro. Mira. El de la bici ahí como le mete. Si le meto lo pillo, eh. Mira, mira. Voy ganándole, eh. Voy recuperándole, eh. Lo veis. Que la subida, la bici... Es jodida la subida. Venga. Bueno. Llevamos 14 y medio. Catorce. Doscientos. Catorce. Doscientos. Y... Nada. Nos estamos hablando con calma. Ya volvemos y salgan veinte. No que lo salgan más. Porque hemos cogido caminos bastante cortos. Bastantes, digamos, como atajos. Un saludo. Jejeje. Venga. Vamos a seguirlo. Quítame un poco de barro. Va. La rama. Y... Mira. Cuatro por cuatro. Ya, ya. Y que pararse por que no agredamos todos. Sí, creo que... Aquí menos de cuatro metros, por lo tanto, aquí estaría prohibido. Pero mira, se han metido... Aquí habrá dos metros y algo. No es... para 4x4, para 4x4, bueno, aquí yo digo siempre lo mismo, si tuvieran que pedalear no correrían tanto, si tuvieran que pedalear o correr no correrían tanto, pero como solo hay que abrir el gas, así yo también. Bueno, ahora recogamos un trozo de carretera, carretera y manta, esta es la ruta del colesterol, y para aquí a la izquierda, bueno, aquí a la derecha, la gente que viene de Cala Artigas que hace la ruta del colesterol, que vienen por aquí en Dandito, dando un paseo, 2 o 3 km, y aquí a la izquierda, pues al fondo se ve la carretera Caldas-Santa Eulalia, Caldas estaría para la izquierda, bueno, Santa Eulalia estaría como recto cruzando, para allí sería Granolles, y vamos primero a La Cruilla, de Issa de Mún, por allí, y luego Granolles, y ahí está al final el árbol que hay en medio de la carretera, para la gente que conozca esta zona, pues es el árbol que ha justo pegado la carretera, bueno, está en medio, te lo, como vayas por en medio, te estrellas, bueno, pues, vamos a darle caña, que mirá, ya se me ha ido la hostia, y ahora ya es camino más o menos plano, que él puede correr, y yo no me he goceado, bueno, vamos a darle caña, me cago en 10, me cago en 10, dale caña ahí, ahí, a tope, a tope no voy, que va, bueno, pues venga, luego sigo, bueno, llegamos ya, nos quedan dos kilómetros para llegar a casa, más o menos, mi se me ha tirado por otro rodeo, y yo estoy atajando, una pequeña tiradera que hay aquí, y ahora, a ver si no se para por allí, pensando que voy a ir detrás, supongo que ya deducirá que yo me voy a ir por aquí, bueno, pues aquí, paro ya, la grabación definitivamente, llegamos 19 y medio, 21, 21 kilómetros, si es más o menos, yo creo que sale la cosa, del nivel ya lo miré, pero nada, esto ha sido ruta turística, porque, como era para que fuera bien para la bici, no hubieran muchas repechones, pues se ha hecho bastante largo, vale, pues venga, hasta la próxima, joder, que no se para